Fue una emoción enorme, practiqué mucho tiempo. Mi papá me apoya mucho y mi mamá también, que están siempre apoyándome y ayudándome. Felicidad, muchísima felicidad y agradecimiento a los profesores que la verdad que son los que nos incentivan cada día a ser mejores. Era un sueño que se transformó en ilusión y ahora en verdad. Que podamos tener una pileta olímpica en el noreste de la Argentina nos beneficiaría un montón. Acompañando a la delegación de Misiones, con casi 900 chicos, la política que tiene el gobierno de la provincia en cuanto al deporte. De tener toda la infraestructura deportiva y eso es un poco el trabajo que estamos haciendo. A pesar de que algunos ganaron, algunos perdieron, pero como le dije a todos, nosotros ya ganamos estando acá en Mar del Plato. Misiones, con casi 900 chicos, la política que tiene el gobierno de la provincia en cuanto al deporte.